¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos lo que sí que ocurrirá hoy domingo de la permanencia y eliminación. Bueno, llegó el día en que una chica va a despedirse. Ya ha corrido a lo largo de estos días. ¿Qué podría ocurrir en este domingo de la permanencia? No solo la salida de una chica, que podría ser Azul o podría ser Alondra González, ya que se habla de que Alondra seguirá sin mejorar lo suficiente. Bueno, ya se sabe que Azul quedará fuera a manos de Nona. Y pues bueno, con eso únicamente van a quedar dos chicas en el equipo Azul, que sería Ana María Parra, que lo está haciendo sumamente bien. Se ha llevado premios importantes. El último que se llevó fue El Carro. Y pues bueno, Denise Novoa, que está cerca del liderato general. Es decir, debería ser la mejor mujer en este momento de toda la competencia. Así que va a incrementar el desgaste entre las chicas Azules. Ya veremos si eso afecta rumbo a las últimas semanas. Así que Azul quedaría fuera de la competencia frente a Alondra González. Y también se sigue manejando la versión de que Javier podría estar pronto de regreso, que ya lo hemos hablado también. Pero bueno, les comentamos nuevamente porque hay ya más versiones en este sentido, que esperemos que sea así, que esté de vuelta a la competencia. Y se habla que no llegará nadie más, ni Ney, ni Mag, ni Zahia y algunos otros nombres que se mencionaron. Así las cosas. Pues bueno, así que Alondra será la sentenciada. Es decir, sentencia, juego de sentencia, ganarán los Azules. Sentenciarán a Nona, ella que quedará sentenciada a la espera de ver si va con Yamilet, que es la que sigue en porcentaje de efectividad. O con una chica azul, que en este caso sería Azul Grantón, quien tiene el menor porcentaje de efectividad. Finalmente los rojos ganan la permanencia. Y así el juego decisivo estará siendo entre Nona, Alondra González y Azul Grantón, siendo Azul quien deja la competencia. Y pues también se habla de que un rojo es el siguiente en salir, es decir, un hombre rojo. Ya veremos, ya hemos platicado antes de esta situación, pero el rumor sigue corriendo. Así que con la salida de Azul únicamente quedarían Ana y Denise. Ya veremos cómo afecta o si les ayuda en el rendimiento. Esperamos comentarles, escríbanse al canal. Hasta el próximo video.